El psiquiatra judío alemán Viktor Frank sale vivo de su cautiverio en un campo de concentración nazi contra todo pronóstico. Mientras tanto muchos otros hombres del campo han muerto ya sea por enfermedades, maltratos, fusilamientos o suicidios. Tres motivaciones esenciales lo mantienen vivo reencontrarse con su familia, evitar los suicidios en el campo y escribir un libro tan claro, tan profundo y tan remecedor para que la humanidad tome conciencia y nunca más existan dictaduras ni guerras. Dentro de sus posibilidades comienza a formar una organización de adeptos a su causa, invitándolos a mirar más allá de su cautiverio, del nazismo, del hambre, del frío y del miedo. Viktor piensa que aumentan ostensiblemente las posibilidades de sobrevivencia si se mira más allá del horror y se le busca un sentido a la vida. Ya no basta, le dice a su gente, que patee en la banca del amigo para que quede colgado de la soga. Lo importante es contribuir para que el amigo se defina una meta de tal profundidad y alcance que lo motive a salir vivo del cautiverio. Poco a poco se van viendo resultados. Se comprueba empíricamente la inmensa capacidad del cuerpo para resistir al frío, al hambre, a los golpes, si se tiene un propósito elevado y superior a toda otra consideración. Poco a poco los suicidios disminuyen. Así es como los hombres que vuelven día tras día del duro trabajo en los bosques y no se quedan quietos para helarse o huyen de sus captores a sabiendo que les van a disparar, son los que se han trazado un propósito esencial en sus vidas. Estas experiencias son las que narra Víctor en cumplimiento de su otra meta, el libro que escribe después de su liberación, El hombre en busca de sentido. La primera y más esencial nunca la pudo cumplir, pues toda su familia fue asesinada. Con los años, Víctor va perfeccionando sus planteamientos al punto de fundar una importante escuela terapéutica, la Logoterapia. Por muchos años, mientras dirigía el Instituto Calidad de Vida en Santiago de Chile y en Talca, usé esta vital herramienta en mi trabajo con los alumnos. Con el tiempo, felizmente, pude conocer personalmente al maestro en su último viaje a Chile. ¿Quiénes fueron mis alumnos en el Instituto? Mujeres cansadas de ser agredidas por sus maridos. Hombres hasteados de los abusos en sus trabajos. Muchachas arrepentidísimas de haberse efectuado un aborto. Mujeres tristes por no poder ser madres. Hombres y mujeres desolados por esa pareja que los despreció. Hijos maldados por ese progenitor que los abandonó. Personas abrumadas por las deudas. Padres que no podían ver a sus hijos. Personas destruidas por la manipulación de su propia familia. Fueron tres lustros en mi vida en que adquirí una experiencia vicaria de excepción. En cada historia narrada veía que esa persona estaba cautiva de sí misma en su propio campo de concentración sin darse cuenta era su propio torturador y su propio verdugo. Tenía que invitarla a encontrarle un sentido a su vida, a redimirse ante sí misma, más allá de los golpes, de los insultos, del bebé que no nació, del trabajo enajenante, de las deudas, de la enfermedad, del abandono, de la indiferencia, de la traición. Se hacía necesario que aprendiera a tomar la vida en sus manos y no esperar dádivas de terceros, reconstruir su amor propio y recuperar su dignidad. Al mismo tiempo tenía que aprender a rediseñar su vida, a reencuadrar su quehacer cotidiano, a reorientar su mente hacia nuevos propósitos. Víctor Frank lo logró, sobrevivió, salió de ese horror, sobrellevó las muertes de su esposa, padres y hermanos, salvó vidas, escribió libros, enseñó, fundó una escuela de psicología, se volvió a casar, viajó por el mundo contando su experiencia. Si haces un esfuerzo por hacer el recorrido de Víctor Frank, de más está decir que en su vida real las condiciones fueron mucho más duras, pero si lo haces, te aseguro que podrás superar todo lo que te está pasando. Solo debes poner los hechos en una interpretación que para ti tenga sentido, porque si para ti tiene sentido, tu vida tendrá un sentido. ¡Suscríbete al canal!